Viva la vida. Complicado. Encuentro entre Amador Moedano y Terelu Campos. Que se deje a mi madre en paz. Tras su entrevista hace una semana en Sábado de Luz, Amador Moedano ha entrado en directo por teléfono a Viva la Vida para hablar de tú a tú con Terelu Campos, que comentaba junto a sus compañeros la pésima relación entre Rocío Carrasco, gran amiga de la hija de María Teresa Campos, y sus hijos más restos de familia. Terelu Campos me gustaría que se dejase a mi madre en paz. Terelu ha intentado explicarle la situación desde el principio al hermano de Rocío Jurado. Yo he estado muchas veces al lado de Rocío Carrasco acompañándola, y no la juzgo. Ha asegurado, mientras Amador aludía a la dolorosa frase que le había llegado sobre su sobrina la afirmación de que su verdadera familia son los Campos. Terelu Campos habla con Amador Moedano en Viva la Vida, Telecinco. Además de colaboradora del programa presentado por Elma García, ha hecho hincapié en que Rocío jamás se ha dicho que cuenta tal cosa o que se ponga de parte de alguien. Aunque, en parte, se ha mostrado comprensiva con Amador. Puedo entender que te moleste que tu sobrina quiera a mi madre como a su madre. Que, por cierto, me gustaría que se la dejara en paz. Sobre Antonio David Flores. Una de las grandes incógnitas de esta encrucijada, según Terelu Campos, es por qué durante tantos años la familia de Rocío Jurado ha dicho lo más grande de Antonio David. Es marido de Rocío Carrasco y padre de sus hijos. El hermano de Rocío Jurado ha desvelado los durísimos castigos que aplicaba el marido de Rocío Carrasco a sus hijos. Amador Moedano ha ofrecido una explicación. Efectivamente, nosotros hemos tenido con él una guerra a muerte. Pero el tiempo pasa y yo he visto a un padre que se ha preocupado por sus hijos. Y a una madre que no se ha preocupado por nada. A pesar de todo, Moedano ha insistido en que siempre ha dicho que su sobrina es una persona encantadora. Y que siempre se pregunta, ¿qué ha podido pasar? Pues esta es la noticia, coméntala, suscríbete al canal y muchas gracias por estar ahí.